En el turismo ha llegado el momento de parar, de conocer lugares de otra forma, buscando la conexión con uno mismo, con una misma, entendiendo que el territorio forma parte de nosotros, lo tenemos que cuidar y nos tenemos que cuidar. Un turismo que tome conciencia del patrimonio natural y la cultura local, que nos haga pensar, que nos haga meditar. Turismo para respirar. Medítalo aquí, en el Poblenau de Benita Chey.